¡Suscríbete al canal! Mi guessing no iba muy desencaminado de la resolución del puzzle pero aún me faltaba mucho para resolverlo. Acerté en que esto tenía que ver con la caja fuerte de fuera y acerté en que la primera de la derecha y como las cajas fuertes funcionan derecha, izquierda, derecha, izquierda, pues quedan cuatro números y quedan derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hasta ahí todo lo tenía bien. Y luego que había que ir saltando entre figuras porque si no, no tiene sentido que estén las figuras. Ahora bien, hasta ahí todo mi guessing era correcto y está bastante cerca de descubrirlo entre... mira, justo. De descubrirlo entre comillas. ¿Cuál es la resolución del puzzle? Vale, según lo que he mirado, tenemos que ponernos en el Jin-chan, apagar y encender la tele para reiniciar el puzzle. Y luego es 8 a la derecha, 5 a la izquierda, 7 a la derecha y 4 a la izquierda. Y tiene sentido. Y se lo acabo de ver. En el aquí aquí mirado, no te explicaban el puzzle y yo le acabo de encontrar el sentido. Ojo. What the fuck? Ok, vale. Un collar con diseño del sol. Eso... bueno, no esperaba eso. Vale. Oh, no me dejan volver a la tele. La duda que yo tenía siempre en mi guessing cuando estaba haciendo esto era por dónde cojones empezar. Porque no hay más pistas. No te dicen por dónde empezar. Y eso es una duda razonable. Porque lo es. Entonces, se empieza en el Jin-chan. Aparte, nadie te dice que el puzzle lo tienes que reiniciar apagando y encendiendo la tele. Con lo cual, todos los intentos que hagas sin apagar y encender la tele no valen. El diseño del puzzle está mal. Pero, aquí viene la... Entonces, si os fijáis, hemos hecho 8 derecha, 5 izquierda, 7 derecha, 4 izquierda. Está intercalando. O sea, entre el 8 y el 7 hay 1. Y entre el 5 y el 4 hay 1, que es el 7. El 7. Entre el 8 y el 7 está el 5. Y entre el 5 y el 4 está el 7. 8 menos 1, 7. 5 menos 1, 4. Y entre medias 1, 1, 1, 1. Intercalan. Como el Jin-chan. El Jin-chan se supone que representa el bien y el mal. O sea, 1 bien, 1 mal. 1 más, 1 menos. Entonces, ¿por qué 8 derecha? Supongo que porque encaja con la otra figura. Que era la araña. Era primero araña. Luego iba... 5 izquierda hasta el trébol, me parece. No tenía nada que ver con el número, por ejemplo, el trébol, 4 hojas. O sí, no sé. Hasta ahí no llego. Pero viendo los números a posteriori me cuadra que... Que alguien pueda ver... Alguien más inteligente que yo que pueda ver el puzzle de primeras. Porque... Si lo relacionas eso con el Jin-chan. Bien mal. Más 1, menos 1 y demás. Y que está intercalado. Es 8, 7, 5, 4. Primera posición 8. Tercera 7. Segunda posición 5. Cuarta 4. O sea... Tiene menos 1. En plan... O sea... Que tiene cierto sentido. Lo único que... O bien... No creo que hubiera más información para sacar esa conclusión. Supongo que... Es probar un poco. Porque... El puzzle en sí puede dar pie a... A probar más cosillas como lo que había dicho yo. De contar el número de cosas. Porque... Triciclo 3. Trébol de 4 hojas 4. Y demás. Es súper obvio, ¿no? A Jin-chan 2. O sea... De ahí puedes sacar cosas y puedes hacer pruebas y demás. Pero... Vuelvo a decir. El puzzle está mal hecho. No es porque yo no haya sabido resolverlo. Sino porque... Alguien que... Pueda... Estar en lo cierto. Y pueda pensar... A la respuesta correcta. Si va a probarla sin reiniciar la tele. No le va a dar. Porque a mí me ponía específicamente que había que reiniciar la tele. Entonces te puedes atascar, atascar, atascar. Después de haber llegado a una conclusión tan rebuscada. Y probarla. Y ver que no funciona. Te empiezas a atascar, atascar, atascar. A probar otras cosas. Además, yo no he llegado a esa conclusión. He llegado a otras. Y las he probado. Pero... No... En todas mis pruebas nunca reinicié la tele. O muy pocas veces reinicié la tele. Para ver qué pasaba. Entonces... El puzzle es una fumada. Está mal diseñado. Para... Yo entiendo que está mal diseñado. Vale, entonces... He ido directamente a la caja fuerte. Porque sabía que iba a estar abierta. Porque se interconecta tele con caja fuerte. No he mirado nada más, por cierto. Solo he mirado la resolución de este puzzle. Y... Solo habría que abrir la puerta. Porque está abierto. Un collar con el diseño de la luna. Tenemos el sol y la luna. Y el sol va a encajar aquí dentro de... O sea, los dos colgantes son uno. Porque eso está clarísimo. Por el diseño del otro colgante. ¿Hay algo más? No. Esto ha cambiado. No vengas a la bóveda. Sálvate del infierno. Sálvate del infierno. Sálvate del infierno. Es una warner a Emma. Una de las espaldas perdidas. Y yo tenía la idea... De que esta es Emma. Esta es la... Una de las gemelas. El cura es... O el abuelo que experimenta... O su puta madre. Y todo eso. O sea, ya sabéis. Nunca supe para qué servía... El puto antídoto este. Como pone ahí abajo. El puto líquido azul. Una jerínica llena de líquido azul. Y abajo aquí pone antídoto. Cuando... Pasa por encima del ratón. Tenemos el collar del sol. Y el collar de la luna. Y esto se combina por mis cojones. Pero antes... Voy a examinar los dos. No parece que... Se puede quitar la cadena. Ni hacer nada. De hecho... Ah, no. Iba a decir. El collar del sol no tiene cadena. Y el de la luna. Sí. Como diciendo... Júntalos. Pero los dos tienen cadena. Igual ni siquiera funciona. Vamos. Estoy seguro que sí. Ahora bien. ¿Para dónde sirve esto? No me acuerdo. Porque... No tengo muy fresco el resto del juego. Pero esto se va a combinar. Dando el collar que... Un collar que combina el sol y la luna. ¿Y esto para qué sirve? Ah... Tengo que refrescar a los últimos streams que hice. Otra cosa no... Ah... No me acuerdo. Otra cosa no me acuerdo. ¿No pillé el diario? Espera. El diario era nuevo. Antes no estaba eso. ¿Pillé el diario de la cama? El diario de la cama lo tuve que pillar porque me daba una pista del cosa. Ese diario no estaba antes. Tiene que haber aparecido después de lo de la tele. Ahora a ver cuál... Ahora a ver cuál puto era. Lo que puedo hacer es... Puedo recargar la partida y ya está. Pues ya pasa. De hecho podría haber hecho esto para explicar lo del puzzle y demás. Que tenía sentido eso. Ah, pues sí que... ¿What? Sí que es... No me jodas. Soy gilipollas. Aquí están todas las pistas que me faltaban. Y yo mirándolo. Ya se sentía que faltaba... Dos, ocho, cuatro, tres, seis. ¿What? ¿Y yo no vi esto la otra vez? Soy gilipollas. Seguro que con esto lo... Seis de enero de 1994. El abuelo Noah vino a mi prisión con un revólver en la mano. Cuando me volví hacia él, di un paso atrás, pero se mantuvo apuntando con el arma. ¿Estás viva? Dijo sorprendido. Después de todos estos años, estás viva. Me quedé atónito. Fue él. Realmente él. Lo sabía. Te había dicho. Faltan pistas. Sí, yo también lo había dicho. Pero... O sea, eso yo también lo había dicho. O sea, que era muchísimo más fácil. Y la gente que venía me decía... Sí, a mí también me tuvieron que ayudar. No sé qué. Creo que fue Anuk. Que le he visto antes por ahí en la lista de viewers, creo. Ahora sí que me siento como para rociarme un poco de ácido. Y tengo una presión en la cabeza. O sea, yo creía que iba a aguantar. Me quedé atónito. Fue él. Realmente él. El hombre que me había encarcelado y me había dejado olvidada todos estos años. Quería arrojarme sobre él. Pero él apuntaba con el arma y yo sabía, mejor que nadie, la terrible condición física en la que me había puesto mi encarcelamiento. Este es un acontecimiento muy afortunado. Una señal de Dios. Continuó. Finalmente tendré a las cámaras Wildberger juntas. Una vez que Anna llegue, finalmente abriré la bóveda y tendré acceso al templo. Solo un poco más, hija mía. Solo un poco más. Después de eso, se fue caminando sin mirar atrás. Lo seguía hasta la salida. Pero tal como imaginaba, la había cerrado con llave. Ese libro resalta... Es súper obvio que ese libro está ahí. ¿Cómo no lo había visto? Es imposible que no lo hubiera visto. Vale. Esto es lo último que escribiré. He estado presionado aquí todos estos años. Pero si cree que tiene control sobre mi medicina, se equivoca. O sea que la gemela a la que liberamos viajando al pasado volvió, la volvieron a atrapar y por eso estamos nosotros aquí. Lo de la carta sería una trampa del viejo para hacer venir a la otra gemela que es la protagonista. Y a abrir la bóveda con las dos gemelas. O sea que todo cuadra. Por ejemplo, necesito un par de gemelas que se ofrezcan a los escáneres de retina. Me parece un templo un poco sofisticado, pero vale. Nos necesitan a nosotras dos, a Emma y a mí. No usará mis ojos, lo detendré. La situación está al rojo vivo, tengo que hacer esto. Se va a apuñalar los ojos o algo. Con un punzón todo fuerte ahí. Emma, si alguna vez le des esto, haz todo lo que puedas para sobrevivir. Vive una vida normal. Olvídate de mí y si ves a mi padre, no le digas que estuve encerrada aquí todos estos años. Su padre está muerto, lo hemos visto en su despacho. Lo que me voy a hacer a mí misma, no quiero que me vea así. Que esta sea mi última decisión, la decisión final que tomé por mí misma. Se suicidó. Y aquí está la pista que faltaba. 2, 8, 3, 4, 6. 2, 8, 4, 3, 6, no sé ni leer. La otra pista nos decía que empezaba hacia derecha, si esa pista nos dice 2, 8, 4, 3, 6. Ok, vamos a continuar, vamos a ver dónde cojones va el puto Medallón. Si la otra gemela se suicidó para que el colega no tuviera los ojos, no creo que vaya a ser con lo de los medallones. Así que los medallones servirán para otra cosa. ¿Te spoilearon? No, me spoileé yo solo. Lo único que cuando, o sea, yo antes de empezar el stream había mirado la solución del puzzle. Porque ya muchas horas he atascado en los otros streams y digo, pues lo voy a mirar porque me quiero pasar el juego. Y ya estaba entrando, saliendo, tratando de sacarle a posteriori una lógica al puzzle. Que mi, sin tener, bueno. Y resulta que al salir veo que aquí hay un libro que no había pillado y que era súper obvio. Y que te daba la pista 2, 8, 3, 4, 6. 2, 8, 4, 3, 6. Y con esa pista el 2 te indica la posición inicial y el 8 el primer giro. O sea, el 2 te indica la posición inicial que es el Jin-Jan y el 8 el primer giro, que son 8 derecha. A partir de eso podría haber sacado todas las demás piezas de la combinación. O sea que me faltaba información. Estuve intentando todo este tiempo resolver un puzzle sin la pieza principal de la información. Por eso me sentía estúpido. Y no, no era, no, no solo no era estúpido. Ah, porque me acerqué muchísimo a la solución con la información que tenía. Me acerqué muchísimo. Sino que lo que estoy es ciego. Ah, tengo una excusa. ¿Cuál era la excusa? Que llevo mucho tiempo que no veo. Esa puede ser mi excusa. Pero es súper obvio. O sea, ni siquiera con esa excusa. Está aquí el libro. Aquí encima. El collar del eclipse. Un collar que combina el sol y la luna. ¿Eh? Yo esto no lo había visto cuando... ¿Lo habéis visto, gente? ¿Os habéis dado cuenta? Emma y Ana. Ana, Emma. Yo esto no lo había visto antes cuando he estado girando. Y cuando he estado girando los emblemas por separado, tampoco salía. Emma y Ana. Las dos gemelas. Juntas de nuevo. Emma representa el sol. Vale, esto confirma... Bueno, no confirma una mierda. Pero, ¿recordáis la teoría? Es que me acaba de venir a la cabeza de golpe y esto es como un... Sí. ¿Recordáis la teoría que yo tenía de que... Esta que no se llama Emma, pero no me acuerdo su nombre. No lo dicen al principio y no lo vuelven a repetir. Ah, creo que era Rachel, no sé qué. Pero será un nombre falso porque esta es Emma, fijo. Ah, ¿recordáis que yo decía que esta era una de las gemelas y demás? Así que, como yo creo que funciona lo del espejo, es... Ah... Las dos gemelas se han vuelto una o algo así. Bueno. Que una de las gemelas está al otro lado del espejo y la otra está en la otra parte. Entonces, por eso funciona esa movida. Al ver esto, al ver los dos nombres, Emma en el sol, Anna en la luna. Anna se supone que es la que está... Bueno, la que ahora por el texto este se supone que se ha suicidado. Para que no pueda tener sus ojos. Y Emma, pues, se supone... Yo creo que es esta, porque sí. Representa... La luna representa la oscuridad o el lado juro o lo que sea. O sea, el otro lado del espejo, donde todo está jodido. Porque en el otro lado del espejo siempre está todo más jodido y demás. Y el sol representa, pues, el lado bueno o algo así. O sea, que una igual está muerta y eso... O no está muerta o lo que sea. Pero está en el lado malo oscuro. Y por eso funciona lo de los espejos. Y Emma, que se supone que es la que está viva y demás o lo que sea. Y su puta madre. Ahora bien. Le veo la cara a Emma. Y al principio del juego nos sacaron el ojo. Ah, puede ser que el ojo que le han sacado a esta... Que lo dije también en otra teoría. Pero esto lo voy a cambiar un poco. Se lo hayan puesto, si se ha suicidado... Al cadáver de su hermana. Y por eso es esta la que... O algo... El caso es que lo que... La teoría... Va por ahí la cosa. Fijo. No parece que vaya a tener ningún girito de guión. Importante esta cosa. Ahora bien, la bóveda estaba... Escucha algo. Estos llevan todo el juego temblando, tío. Ah, estoy esperando muy fuerte a que caigan. La de los leones, que es esta. Pero esta debería ser directamente la habitación de los niños. Y en cuanto lo vea voy a decir... ¡Ah! ¡Ah! De momento no ha... De momento no ha... Si aquí no hay nada. Si el stream hubiera sido ayer, me hubiera acordado. De hecho, hubiera mirarlo. Lo tenía que haber mirado hace dos horas. Súper obvio. Esto yo lo vi en su día. Y tiene la forma de la luna y el sol. Si hubiera sido el stream ayer, hubiera visto el colgante. Porque es que tiene la misma forma. Y hubiera dicho... ¡Ah! Sé dónde va esto. He hecho bien. No me siento mal por haber mirado esto. Ok. Fin del juego. Esto lo vi. Esto lo puta vi. Pasadizo secreto. Hacia... Esto es nuevo. Vamos a ver. Hacia... 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 ¿Ja? Hacia... Hacia... ¡Gracias!